¡Eh! ¡Se atrevo! ¡Se atrevo! ¡Se atrevo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver, en este video vamos a intentar llegar a las 4300 copas A ver, sonará fácil sonará aquí medio sencillo, pero a la mera hora no podemos llegar espero, y este sea el primero y el último intento que hacemos para llegar a las 4300 ¡Yo se los digo eso! Y vamos a utilizar el mazo que ya saben, el masito de monta con arqueras, bueno, bueno, ahí está no tenemos que decir nada más, es más es que nunca, ya no he jugado lader podemos ver que ni siquiera tengo cofres, pero bueno, a ver a ver qué tal nos va, a ver cómo nos van estas partidas espero que bien, espero que bien a ver, nos toca contra Luis espero y este Luis no venga maxiado no venga de esos tipos de que le meten un chorro de dinero ¡Ah! ¡Mira P.E.K.A.! épica, épica al once, ok no sé si esté chetada no sé cómo esté a ver, espero y no tenga y no tenga bruja porque la bruja no, mejor no digo nada a ver qué pasa es que se está trabando esto por favor no te trabes en estos momentos más complicados vean no se traba ya perdimos primer intento fallido prende explate P.E.K.K.A. mini P.E.K.K.A volteate mini P.E.K.K.A volteate ¿qué digo? ¿qué digo? no sé qué decir es que trae mini P.E.K.K.A y P.E.K.A ¿quién trae los dos? ¿desde cuándo esté en meta eso? todavía se puede ganar todavía se puede ganar es el primer intento y en el primer intento lo vamos a lograr ¿verdad? ¿verdad que sí Kevin? a ver Bebe Dragón vete para allá por favor a ver Bebe Dragón no te vayas a la torre por favor Bebe Dragón espérate Bebe Dragón no te me presiones acá Bebe Dragón el Bebe Dragón me va a pegar a la torre el Bebe Dragón me va a pegar a la torre no pegues ¿qué es esa tumbada a mi torre? no pegues no pegues ya pegó ya pegó ya pegó ya pegó ¿cómo vamos a ganar? ¿cómo vamos a ganar? llora, llora, llora llora, llora llora, llora llora, llora llora a ver a ver que logro hacer con esto a ver que hago no tengo ni la menor idea de lo de que hay que hacer se me hace que sí se me hace que tenemos la victoria en no, es que tiene bola de fuego el vato tiene bola de fuego ¿cómo voy a pasar? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? hay que tumbar una hoy está la tumbó la tumbó la tumbó esto acá que no me tire bebé dragón no me tires bebé dragón en el centro por favor ok me tira no, no, no se me se me va a complicar todo se me va a complicar y no vamos a ganar que tenso está esto no es que ni siquiera defendiendo no me tiene bola de fuego tiene bola ¿qué hacemos? que me saque mini peca que me saque mini peca sácatelo uy uy no será el mejor cohete que he tirado no, no lo es no lo es espérate espérate que me llaman el remontador espérate no ¿qué me van a llamar? ¿qué me van a llamar? espera que hasta me agarra la tos ¿se imaginan que la ganemos? si me no 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 voy a decir nada llora, llora, llora adelante, adelante llora, llora llora, llora que estábamos a dos partidas que ahora ya estamos a tres ¿cuál es tu récord? ¿cuál es tu récord? 4400 es que vean ese mazo ¿qué es ese mazo? ¿quién utiliza un mazo con mini peca peca y trío? ¿quién utiliza esos mazos? es que solo grabo y es empezar a enojarte Kevin ok ok te voy a decir poder ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se la dio? ¿se la dio? es empezar a enojar ok me trae golem el vato solo espero que no me traiga golem y trío no, no, no es imposible no es imposible que no me traiga tornado que no me traiga tornado porque con el tornado me zampurra mi puerco espera golem con mini peca ¿quién ¿quién trae ese push? bueno, 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 bueno cada quien respeta ¿no? cada quien no pegues ok cada quien hace su mazo como quiera y como pueda ok interesante es que se imaginen que sea golem chispitas hay probabilidad de que sea golem chispitas y espero y no sea esa la ocasión ¿eh? oh se trae golem chispitas se trae golem chispitas a ver a ver compañero ¿qué te pasó? me quisiste hacer un push pero no, no, no a Kevin no le hacen esos pushes espero y sea así la palabra ¿verdad? yo creo que vamos a tirar el espíritu de hielo y ya a ver ¿qué pasa? ah me va a sacar el recolector me va a sacar recolectura otra vez ahí está pero nos vamos al ataque nos vamos al ataque que el cohete lo tenemos que guardar para el chispitas que complicado es que en el x2 del hicier me va a juntar todo y es cuando vamos a perder ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí Kevin? no me pega esta torre no me pega esta torre no pega el mini peca mini peca uff nada mal nada mal espérate espérate que le juntamos un puerco le vamos a juntar un puerco saca el chispitas ahhh que no quiso sacar el chispitas lo va a tener que sacar lo va a tener que sacar eh lo va a tener que sacar es que por qué porque es un cambio de líneas no lo entiendo la verdad etcétera no se trabó se trabó que eso que eso reacciona reacciona ahí está el chispitas ahí está el chispitas ahí está el chispitas no te traves el clic no reacciona clic clic reacciona no 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 sí sí fue sí fue sí fue sí fue a que se trabó porque me salió que el free fire se actualizó espérate que la ganamos todavía no yo no pierdo la fe o si no sé si la perder no 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 es que aparte tengo ganas de estornudar qué hago qué hago que bien espérate me juntó ya todo imposible no 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 la segunda opción digo la segunda es una partida perdida saben que tengo que decir ya no quiero seguir ya no quiero seguir sin que otro intento otro intento lo intentamos lo intentamos con qué más o con qué más después después de este que es que me que es que es que es que es que esto acá no a ver a ver intentamos con este mazo la verdad es que ese mazo me ha servido bastante para desafíos yo sólo digo eso pero para ver para la ver no creo que sea lo mejor eh no creo que sea la mejor opción para leer porque las cartas las tengo bajísimas ese tipo se debe jugar ese tipo se debe jugar este tipo se debe jugar ya fed z 14 que va a ser me da miedo me daba miedo lo que iba a hacer me va a sacar tronco un bus que no me sacó tronco montapuercos ni idea de que más traiga eh pero presiento que gasto mucho elixir yo se lo digo eso a ver cómo defiendes mi push que se te va ok lo hizo bien pero no lo logró contra que bien no le sirven esas jugadas ya que tenemos el espíritu de hielo que defiende todo y si pierde esta partida me retiro del vídeo interesante a ver que me saco una mosquitera uff que le leí la mente le leí la mente compañero uff es que vean ese push es más le vamos a tirar un zap le vamos a tirar un zap eso es torre eso es torre verdad que bien eso es torre suerte que me va a hacer predic me va a hacer predic con tronco eh me lo va a hacer o no no se arriesgó no te hubieras arriesgado te hubieras arriesgado con ese predic que no te iba a salir bien pero que a mí sí iba a salir bien eso es la risa a ver que hacen nada nada gasto demasiado elixir eh gasto demasiado elixir para que no hubiera no para que no logró nada no logró nada con ese con ese predic con eso push que hizo pero nosotros si nosotros nos vamos a ir con todo te deseo suerte compañero es más le vamos a hacer a casi ah no no uff que me la complico eh pero no 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 a nosotros nadie no las complica que la supimos creo que así se dice la supimos arreglar es que no se ve porque estoy grabando en esos momentos que tengo tarea y estoy grabando y luego tengo que grabar otro vídeo pero bueno solo espero que el profesor de historia no me diga no estar reprobado no lo mejor no digo nada se ven que a lo defensivo a lo defensivo a lo defensivo a lo defensivo porque tú no 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 me hizo un predict de los buenos eh no pegas otro no pegas otro no pegas espérate porque está a bola de fuego eh 15 segundos avanza más rápido por favor que esta bola de fuego está no 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 eso no me la complica eh me la complica me la complico no puede ser y va todo bien no 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 vamos a perder no vamos a perder no me voy a permitir que perdamos otra vez es que este video va a salir horrible es que si vamos a perder es que si vamos a perder no 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 por favor un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito uff que pegó el puerquito me la está complicando eh es que no se que hacer no se que hacer la verdad eh a ver eso no te si no ya perdimos me va a tirar un puerco ahí esta y luego más a perder espérate 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 que espérate que la ganamos eh espérate que la ganamos no la ganamos no la ganamos si la ganamos la ganamos la ganamos espérate que la ganamos espérate que la hizo mal eh a ver tan siquiera ganamos una partida ganamos una perdida y nos toca cofre mágico bueno 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 nada mal Es más, hasta hicimos una misión No sé ni cómo Pero bueno, a ver, déjame checar la hora 5.12 más 12, va a ser en la madrugada Mejor me espero en la noche Mejor me espero en la noche Para grabar, digo, para desbloquear el cofre Así que Hasta aquí dejamos el video Si es que llegaste hasta este momento Te recomiendo Que me sigas en mis redes sociales Y que te suscribas, obviamente Porque, pues ya saben Aquí, si quieren ver mi contenido Suscríbanse y activen las notificaciones No lo logramos, hicimos 3 partidas Y con esas 3 partidas Se supone que íbamos a llegar a las 4.300 Pero no lo logramos No fuera esta vez A ver si para la siguiente vez Logramos llegar a las 4.300 Y ya está, así que espero que te haya gustado Lo que es este video Y si es que te gustó, suscríbete, deja un like Y adiós, chau chau guay Hasta la próxima, espero que te haya gustado Suscríbete y pa' 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 Chau 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 ch